¿Qué mejor que alguien que vivió los acontecimientos, que estuvo ahí, para que nos dé testimonios precisamente sobre este 68? ¿Qué mejor que Humberto Monsacchio, para que nos narre de viva voz, cómo fue haciendo aquella cuestión? Digo, en principio, pero quiero pedirles un fuerte aplauso para Humberto Monsacchio. Por venir acá con nosotros, por estar aquí, por compartir este proceso que hoy sábado. Nos da mucho gusto, hace un momento, necesitamos un poquito aquí, entre nosotros, de repente conocer a los escritores. Es una sensación muy importante porque uno luego lo lee, lee algunos textos y no se imagina exactamente qué es. Pero cuando ya los tenemos aquí, él decía, pues somos personas, son personas los escritores que sienten que tienen efectos, que tienen virtudes como todo. No es la canción que lo que traje, es algo así. El asunto es que a nosotros nos da muchísimo gusto, nos da un enorme placer tener aquí a Humberto, y repito, que nos comparta esta parte, estos sucesos tan importantes. Pero en aquel entonces yo me imagino, ¿no? Es decir, cuál era la situación, el vivir aquel momento en que en medio tiene una serie de muchas metralletas, balas, etcétera, una taquilla verdaderamente, que se siente extraer. Y también comentábamos que hoy, con todo, son otros tiempos. Obviamente no de gas, no de gas, no nos ha dado el gobierno como tal. Es un asunto que se ha ganado con la lucha social, con los movimientos en todos lados, los colonos, los maestros, los campesinos, los estudiantes. Desde luego, los académicos intelectuales comprometidos con esta causa son muchos los factores que intervienen para que hoy tengamos estas condiciones que, evidentemente, no son las mismas de aquel entonces, ¿no? Tenemos algo. Entonces, pues bienvenido Humberto. Y, como siempre, pues es parte de los actos que estamos organizando para seguir en la discusión, para seguir fortaleciendo, ampliando, modificando nuestros puntos de vista, ¿no? Hemos tenido aquí, digamos que opiniones desde diferentes ángulos, de diferentes temas. Y esto para nosotros es muy importante y fortalecer. Pues una vez más, desde luego, muchas gracias a ustedes por nuevamente estar aquí. Y, pues, les pedimos que siga fortaleciendo el asunto, la presencia con todos estos eventos que están por venir. Ya por ahí, alguien del propio programa, mis compañeros, pues van a ver muchos más acontecimientos. También nos comentamos que vamos a recordar desde luego al final. Humberto también escribió sobre el movimiento del temblor del 85. Aquí hay también un gran libro sobre esto. Y nos comentaba, que se van a estar dando estos libros de cooperación voluntaria para que se sigan cumpliendo, ¿no? Que ese es, al final de cuentas, uno de los objetivos que tiene la Brigada para Leer en Libertad. Que es, también, al mismo tiempo, pues, gente que está impulsando muchísimo. Ya después les hablaremos y les vamos invitar a una feria, feria en temativa del libro, que va a empezar el día 6, el día 10, con un programa verdaderamente increíble. Van a estar muchos, muchos escritores por allá. Y yo decía que, este, cualquiera los envía, ¿no? Entribuyendo al propio gobierno. Entonces, este, pues, muchas gracias y Pedro por ahí tiene algunos otros datos. Bueno, me gusta, mucho gusto presentar a Humberto Musacchio. Él ejerce el periodismo, ha dirigido secciones y documentos culturales de las principales publicaciones de México. El 1 más 1, La Jornada, El Financiero, actualmente publica en exceso. Es autor, entre otras obras, del diccionario enciclopérico de México. Una pequeña obra de 2.000 páginas que abarca, pues, buena cantidad de datos sobre nuestro país. De los libros de crónicas y de la quebrada que la Brigada y Humberto ha seguido los derechos, va a ser obsequiado el día de hoy de este libro. Entonces, pues, es muy satisfactorio, pues, y recomendable su lectura. También ha publicado historia gráfica del periodismo mexicano e historia del periodismo cultural de México. Y a propósito de Blas de Lorco, en una entrevista para un programa de televisión, Musacchio dice que marcó su vida en dos momentos diferentes, pero igualmente trágicos de la historia contemporánea. La masacre de estudiantes del 68 y el sismo. Y hoy la plática, pues, va a ser en torno principalmente al 68, pero porque hemos pedido que también les pueda comentar esta obra sobre el 85. Y voy a mencionar algo que Paco Ignacio Taibo escribió en el Universal, el 3 de mayo de 2004. Dice, cada vez que Humberto Musacchio presta atención a una anécdota de nuestra vida, esta anécdota se convierte en historia, y esta historia se hace imprescindible para que nos entendamos todos. Se supone que un historiador es un narrador de hechos, pero nadie había pensado que un historiador era capaz de darnos la radiografía de un instante que refleja todo el comportamiento de una época, de la verdad incluso de nosotros mismos. Parte de la vida de Humberto Musacchio la ha dedicado a ser novelista, otra parte también a ser poeta, y la parte de la que hoy queremos dar el relieve, que sin duda tiene, es la de ser historiador de nuestro tiempo. Personaje asombroso, yo que sé lo difícil que es contar la historia de tal forma que nos vaya dejando con la boca abierta. Ahora, miro a Musacchio como el hombre que consigue que lo que nos fue sucediendo a todos los mexicanos durante emocionantes periodos de nuestra historia, atraiga la atención de Humberto y dedique parte de su tiempo a contar lo que nadie nos había relatado con tanto empeño y tanta emoción, sin salirse nunca de aquello que a unos hombres más atentos a no separarse de la realidad, les cuesta un gran esfuerzo. Aceptar que la verdadera historia es la mayor parte de las veces lo que Humberto Musacchio nos cuenta en sus libros, sin separarse del meollo de las cosas, la realidad de los hechos difíciles de entender. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí, gracias, muchas gracias por invitarme. Yo soy habitante de las calles del centro, yo viví aquí en Allende, en República de Cuba, en Doncelles. Tengo una historia larga en las vecindades de aquí del centro. Conozco este edificio de la sección que en el año 2019, desde los años en que se construyó este edificio, me tocó llorar, literalmente hablando, durante el movimiento dirigido por Otón Salazar, porque los gubernaderos entraban tirando bombas lacrimógenas y nos hacían llorar a todo el barrio, no solo a los compañeros profesores. Y gracias también por invitarme a compartir con ustedes estas cosas, porque efectivamente yo soy de la idea de que los escritores tenemos que mantener siempre un contacto con los sectores rebeldes, con los sectores que no se agachan, que no se acostumbran a que los pisoteen. Eso nutre la literatura y otras manifestaciones artísticas, y eso por supuesto es un estímulo para la promoción intelectual, como es mi caso. Soy un viejo conocedor de Tlatelolco, porque yo estudié en la secundaria 16, la secundaria 16 estaba precisamente enfrente de la plaza del jardín de Santiago Tlatelolco, que estuvimos ahí en 50 y en secundaria, tuve maestros extraordinarios. Me tocó también llorar en estando siendo estudiante de secundaria Tlatelolco, porque durante el movimiento ferrocarrilero, ahí estaba una de las principales concentraciones de trabajadores del riel, los combates con los granaderos eran cosas diarias durante aquellos días, el movimiento emitido por Ernesto Vallejo, y los granaderos lanzaban las bombas lacrimógenas como si estuvieran practicando el tiro al blanco y todo el barrio se llenaba de uso y todos nosotros de lágrimas, de lágrimas con lo que veíamos a través de las ventanas, esos enfrentamientos de los ferrocarrileros con la policía, con el ejército. Y esa fue también una parte de mi enseñanza secundaria, aprendí que en este país hay que dar la pelea porque si no, nos aplastan. Estoy ligado a Tlatelolco porque esa plaza preciosa que todavía existe, cuando construyeron la unidad normal de Tlatelolco, le pusieron una balaustrada como la del parque, el jardín de San Marcos de Aguascalientes, pero es el mismo jardín que existía desde entonces, y en la acera oriente estaba la secundaria donde yo estuve, ahí estuvo el TECPA, en el lugar, en el edificio de gobierno de Tlatelolco, que como ustedes saben, Tlatelolco terminó, se consumó la caída de Tenochtitlán, con temo que sus principales, su estado mayor, se replegaron hacia Tlatelolco y ahí fueron aprendidos, muy cerca de la iglesia de Santana. Y en TECPA siguió siendo la casa de gobierno, digamoslo así. Después Tlatelolco se despobló porque no había agua. Durante los siglos XVII y XVIII sobre todo, Tlatelolco vino muy a menos, fue hasta mediados del siglo XVIII cuando yo creo que le volvieron a dotar de agua a aquella zona de la ciudad y revivió de algún modo. Y lo que había sido el TECPA se convirtió en una escuela de huérfanos y después se reformató una cosa que era parecido un reformatorio y por último en secundaria, en los años cuarenta, en el siglo XX y de ahí me tocó estar en los años cincuenta. Y enfrente de la secundaria estaba la cárcel militar de Santiago Tlatelolco. En esa cárcel militar estuvieron varias pinturas célebres, entre otras Francisco Villa. En la acera sur de la plaza estaban las viejas vecindades del barrio de Santiago, algunas de ellas todavía medio sobreviven ahí, las tiraron para abrir reforma la mayoría. Y en la acera norte estaba la aduana pulquera. La aduana pulquera porque atrás de la aduana pulquera estaban las vías de trenes y ahí se detenían los trenes que traían pulque para recibir la supervisión de las autoridades capitalinas para la insolución de la Ciudad de México, al mercado de la Ciudad de México. Es pues un lugar con mucha historia. Todavía es posible ver la fachada que hay junto a la iglesia que da hacia el lado de la plaza. Esa fachada era la de Tecpan. Y cuando construyeron la unidad Monvalco, pasaron piedra por piedra la fachada hasta donde está ahora. La cárcel militar desapareció, aunque se conserva una parte del muro que divide ahora el claustro de la iglesia de Santiago. En ese claustro es probable que haya estado la primera escuela mexicana después de la conquista. Ahí es donde se escribieron las relaciones que nos permiten saber hoy cómo era la vida de Tenochtitlan y tantas cosas referidas a la historia del pueblo mexica. Es pues un sitio con mucha historia, un sitio entrañable para mí porque muchos años después dejé de vivir cerca de Tlatelolco, aunque siempre vivo en el barrio de la Lagunilla. Y cuando era estudiante, ya en 68, pues más de una vez me tocó ir a volantear ahí. Ya habían desaparecido las vías. Levantaban todas las vías. Era un enjambre inmenso de vías que iban desde la glorieta de Peralvillo hasta la estación de Buenavista. Estaba en la esquina de Dono Alco, hoy Flores Magón, el guerrero. Estaba la casa redonda donde arreglaban las máquinas de los trenes. Yo tenía un cuñado que era ferrocarrilero. Entonces me tocó pues también compartir la vida de los cabrileros. El... Perdón. Decía que en 68 yo ya estaba lejos de ahí, ya tenía mucho tiempo de no vivir por ese arrumbo. Pero más de una vez fui a volantear a los encarillos de los edificios, a las escuelas, apoyar a los compañeros de la... de la Boca 5, de la Prevocacional 5 que estaba ahí en Peralvillo. En fin, hacíamos tareas políticas en la unidad de Don Alco. Y él asistía a varios mítines que se realizaron ahí porque el 2 de octubre de 68, no fue el único, hubo varios más. Hubo una noche en la que hicimos un mítin en la plaza. Sobre todo eran politécnicos, éramos pocos universitarios esa noche. Y de repente se nos dejaron venir los granaderos cargando sobre nosotros, tirando macanazos y tirando bombas también, bombas lacrimógenas. Se oyeron por allá algunos tiros, o no sé, se fueron al aire, o que nos salgan, no lo sé. Y corrimos hacia el edificio Chihuahua, que era una manera más o menos normal de salir, porque pasábamos por las puertas y dábamos a otro lado del edificio. Y cuando nosotros nos habíamos metido ya, habíamos cruzado el edificio, los granaderos que venían corriendo detrás de nosotros fueron recibidos por los vecinos con ollas de agua caliente. Entonces, la actitud de la gente de Tlatelolco ha sido siempre de pelea, siempre de combate. Y en 68 mostraron una gran valentía, una gran decisión, porque muchos de sus hijos eran estudiantes y estaban en el movimiento, así de simple. El mítin del 2 de octubre de 68, bueno, yo fui, me cuento por ahí en un libro que parece que van a regalar en la fe, el libro de la Alameda, no sé, quito a que vayan. Es un libro sobre el movimiento 68 y yo cuento en un texto de un libro mío ahí, lo que me ocurrió esa tarde y es que yo iba con mi novia, con la prima de mi novia y el novio de la prima de mi novia, al mítin, síbamos los jóvenes y síbamos con la pareja, con nuestra chava. Y había un ambiente como tenso, eléctrico. Cuando yo entré con las chicas con las que llame con mi amigo, por el lado de Relaciones Exteriores, por el lado de Flores Magón, y ahí estaban formados los soldados, los policías de la montada, que suelen ser duros. Entonces, cuando íbamos pasando, se oyó un grito de la plaza, cuando estábamos apenas sentados, se oyó un grito de la plaza porque había entrado por otro lado un contingente de ferrocarrileros y lo recibieron con una ovación. Entonces, al escucharse la ovación, los policías gritaron ¡Gol! Burlándose de nosotros. Pero en fin, llegamos, nos acomodamos ahí en la plaza, la plaza se fue llenando y a eso de las 6 y 10 de la tarde, vimos una bengala, creo que era Vero. Entonces, todos nos volteábamos a ver nerviosos porque ya habían ocurrido varias balaceras, ya había ocurrido la batalla del casco de Santo Tomás, que duró muchas horas, se dispararon muchos balazos, detuvieron a muchos compañeros, ahí cayeron algunos. Y pues estábamos nerviosos, no, ya no éramos de hule. Y después empezamos a ver que caminaban, todos por la parte del, adelante de la plaza, junto al edificio Chihuahua, a lo largo, caminaban unos tipos de tenis, de paso ágil y con un guante blanco. Yo los vi algunos con un pañuelo amarrado a la mano, no todos con un guante. Pues se me hizo raro. ¿Qué andan haciendo estos? Y en eso estábamos cuando todo el mundo empezó a hacerse señas como diciendo, vámonos. Entonces yo traté de salir con mis acompañantes por el lado de lo que era la Boca 7, que ahora no se que sea, que es una clínica del listo, me parece. Pero, cuando ya entrábamos al andador, venían ya cargando los soldados. Entonces tratamos de salir por otro lado, por donde habíamos entrado, hacia el edificio de relaciones exteriores, y también ya venían los soldados cargando con, no sé cómo le llamen, creo que es una bayoneta calada, la raza opuesta en la punta de los fusiles. Y eso tiene mucha importancia por algo que voy a decir. Existe la versión de que el ejército llegó disparando. Eso no es cierto. Yo he podido confirmar con otros compañeros que estuvieron ahí, que el ejército no llegó disparando. Los que dispararon fueron los del Batallón Olympia, esos de guante blanco y de tenis que ocuparon la tribuna, que se subieron al ejército de Chihuahua, ocuparon la tribuna, y que ya tenían gente apostada dentro del edificio. Esos fueron los que empezaron a disparar. Hubo un tipo que iba de chamarra, no sé si una chamarra café o verde, de seco que lo llaman, que se paró en la tribuna después de que se ofendieron a los compañeros de la tribuna. Dispararon sobre ellos, a Oriana Falacci, la periodista italiana, la hirieron, y se tomó, se agarró de una de las columnas de la tribuna y empezó a disparar sobre la gente a mansalva. Nadie disparaba abajo, al contrario, incluso ya estaban los soldados revueltos por nosotros cuando este tipo empezó a disparar. Y alguien dice que de las ventanas también salían disparos sobre la gente de la plaza. Me consta también, porque lo vi, lo viví, lo experimenté, que los soldados nos gritaban, los que estaban ya revueltos por nosotros, al suelo, al suelo. Y si alguien no se quería tirar, lo empujaban, o incluso le daban un culatazo para que se tirara al suelo, porque se supone que es la mejor manera de protegerse cuando se desata la balacera. Y me interesa mucho destacar el punto, porque creo que los soldados se portaron bastante bien, por lo menos los que a mí me tocaron cerca, todo el tiempo se portaron a la altura. Y creo que el gobierno de la República, el Estado mexicano, les debe una explicación a los propios soldados, no se basaba. La defensa nacional, yo lo he platicado con dos secretarios de la defensa, a los que les he dicho que me parece que estaría muy bien que el alto mando aclarara qué fue lo que pasó esa tarde. Lo hemos sabido por otras fuentes. Lo que ocurrió fue una operación confusa, mal planeada, con dos mandos diferentes. Si ustedes recuerdan, había un general al que le decían el naranjero, que se había hecho famoso porque fue el que ocupó la Universidad de Morelia, fue el que ocupó la Universidad de Tabasco, era el general universitario, por eso yo creo que ningún general tenía tantos libros universitarios. Él iba al mando de la fuerza militar del ejército que se desplazó del Patelolco y fue de los primeros que cayeron heridos. A mí no me parece un hecho casual, yo creo que había la consigna de la gente del Estado Mayor de disparar por este general para que el ejército respondiera con más violencia contra los estudiantes, contra los que estábamos ahí manifestándonos. El Patelolco Olimpia, como ustedes saben, se estaba formando con fuerzas electas de toda la República para cuidar el orden durante los Juegos Olímpicos, esa era su función, pero lo usaron también para reprimir, en este caso, contra los estudiantes en varios momentos, pero sobre todo ahí. Estaba al mando del jefe del Estado Mayor Presidencial, el general Lutero Suoropeza era, no recuerdo el nombre. Y todavía las declaraciones de este individuo, muchos años después, eran absolutamente despectivas contra el movimiento, como tratando de justificar toda la violencia que se desplazó contra los estudiantes en esos días, especialmente el 2 de octubre de 68. Yo les decía que había querido salir con mis acompañantes de la plaza, no pudimos, la balacera se intensificó y íbamos a saltar hacia el lado de, atrás de la iglesia, pero era muy alto y mi acompañante llevaba una minifalda y unos tacones que no sé cómo se le ocurrió llevarlos esa tarde y lógicamente no podíamos brincar. Pues si, las chavas siempre quieren conseguirlo. Y no pudimos brincar, entonces nos quedamos ya con la balacera muy muy dura, nos tiramos en la orilla de la plaza, la orilla que está hacia el lado de la iglesia, y unos minutos después hubo un silencio profundo, pero profundo, sobre todo después de que se habían disparado tantos balazos, percibimos un silencio más o menos largo de, no sé cuánto duraría, hace unos minutos, nos levantamos queriendo correr hacia el otro lado, queríamos salir de la ratonera, ¿no? Pero no, apenas si llegamos al centro de la plaza y ahí tuvimos que tirarnos otra vez, y ahí nos tiramos todos los que andábamos en la plaza, y ocurre un fenómeno que se desató otra vez la balacera muy fuerte y se oían balas de muchos calibres, porque uno de los conidos era más fuerte, más bajo, los silencios sobre nosotros eran, yo lo describo como una red muy cerrada sobre nuestras cabezas, yo sentía que mis pocos pelos me los tocaban las balas que pasaban silbando, seguramente no era cierto, pero esa es la sensación que tiene unos con el miedo, y quedamos en el centro. Después cuando nos llevaron a la cárcel me enteré de que éramos 730 los de nuestra nada, y hay un fenómeno que ocurre cuando todos tienen miedo, sobre todo 730 personas tienen miedo, y es que empezamos a meternos, todos tratando de meternos debajo de los demás, todos. Entonces el resultado de eso fue que yo estaba sobre varios cuerpos, y varios cuerpos estaban encima de mí, yo tenía la corva de una muchacha precisamente en mi cuello, que me impedía moverme, que estaba yo rodeado por los lados, tenía cuerpos encima, y la gente que estaba abajo de mí, quién sabe cómo le habrá ido, no podía yo ni mover la cabeza, de los apretados que estaban, como que el miedo nos apretaba, apretaba aquella madeja que formábamos, y fue pues de aguantar, aguantar ahí, resignarnos a que ahí en ese momento podíamos morirnos, porque la balacera más intensa duró como hasta las siete y media de la noche, la más intensa, entonces fue más de una hora de estar escuchando balas de todos los calibres, de ver cómo caían compañeros del montón en el que estábamos, yo recuerdo mucho que vinieron a un muchacho que estaba en la orilla de la bola, y la novia que estaba atrapada en la madeja, quién sabe cómo se soltó, y se fue a gatas encima del montón de gente, y se puso en cuatro patas, digamos pues, sobre el novio, para que no le tocara otro balazo, pasaron unos minutos, y de repente oí nada más el quejido de la muchacha le había pegado a ella, ver cómo seres vivos, seres que hace un momento estaban, vivían igual que nosotros, se mueren, y se mueren de esa manera tan injusta, tan cruel, tan canalla, eso marca de por vida, y al menos a mí me ha marcado, yo me prometí que iba a hacer todo lo posible por difundir lo que yo había visto, no quiero decir que la mía sea la verdad absoluta ni única, pero yo tengo una versión de lo que pasó, yo lo vi, lo viví, lo sentí, lo sufrí, y yo he querido desde entonces divulgarlo, he escrito muchos artículos en periódicos, en revistas, porque quiero que quede testimonio, porque miren ustedes, lo más terrible del 68, de esa matanza absolutamente cruel, carayesca, es que fueron a la cárcel las víctimas, no los victimarios, los detenidos de Patrimonio fueron a la cárcel, a los 730 de la estrenada los llevaron a Santa Marta a Catitla, fuimos el último grupo que salió de Patrimonio, ya empezaba a clarear cuando llegamos a Santa Marta, antes pasamos a la convoy, que ya no había lugar, quizá cuantos miles de compañeros se habían llevado antes ahí, llegamos a Santa Marta donde estaba clareando a los compañeros del primer camión, que era de una convoy, de varios camiones, a los compañeros del primer convoy les hicieron vayas los celadores, y los golpearon con todo, y afortunadamente ya no me golpeó, parece que algún oficial ahí nos dijo que me pararan, yo pude salir a los tres días, la mayoría salimos a los tres días, porque los agentes del Ministerio Público que llevaron para interrogarlos, estaban muy cansados, estaban trabajando desde la noche del 2 de octubre también, interrogando, levantando aptas, ya para entonces, tener dos días sin dormir, o más de dos días, estaban muy cansados, y ellos ya lo que querían era despacharnos rápido, si algún compañero a la hora de las respuestas cometió una torpeza, le decían, ¿por qué estabas ahí?, o ¿cuántos granaderos mataste?, o ¿cuántos camiones quemaste?, ese tipo de preguntas que nos hacían, y no había compañeros que decían, pues yo nada más uno, adentro, los separaban y ya se iba al golpe, y los que respondíamos como si estuviéramos ahí de casualidad, a mí me dijo la gente del Ministerio Público, y bueno, por lo visto todos estaban ahí casualmente, y entonces me preguntaba, ¿qué andabas haciendo ahí?, no, pues yo iba al cine, te lo digo, ¿qué película había hecho?, la trampa, señor, efectivamente la película se llamó la trampa, ¿qué pararaná? ¿qué pararaná? yo no tenía que responder lógicamente a los interrogatorios, los agentes del Ministerio Público estaban muy cansados, y si uno respondía más o menos bien, no tenía problemas, pararaná porque éramos tantos y los agentes del Ministerio Público estaban tan cansados, y ya lo que quería le era terminar, debo decir también, en honor del ejército, que era un general, el director de la prisión de Santa Marta, hizo desalojar una crujía, sacó a los presos comunes de ahí, y los metieron ahí a los estudiantes detenidos, los metieron a cuatro por celda, en las celdas en las individuales, pero no eran presos en el Hotel Hilton, pero por lo menos no estábamos en contacto con los presos comunes, y nos dijo el general, fue muy curioso, porque a la madrugada que nos llevaron, nos pararon ahí, nos tuvieron parados en un galerón de helado, y después de un buen rato de estar ahí, llegó ese general recién bañadito, en un uniforme, con dos capitales, uno a cada lado, entró con paso marcial, se nos quedó viendo a todos, estaban todos alrededor, y empieza diciendo, yo no sé qué hayan hecho muchachitos, pero esta es una cárcel, y aquí se chingan, y cuando dijo eso, yo dije, trágame tierra, aquí nos van a dar con todo, nos van a torturar, en fin, lo que se acostumbraba con los detenidos políticos, nos puso una regañada, como de media hora, terrible, así pulmetadas, regañándonos muy, muy felices, y de repente guardó un silencio prolongado, y después dijo, pero hijos de mi alma, ¿qué andaban haciendo en ese lugar? Y empezó, en un tono paternal, a dirigirse a nosotros, es un caso de esos, que yo creo que son las situaciones críticas, lo podemos ver, nos informó, ya hice desalojar una cirugía, van a estar ustedes sin contacto, con los presos comunes, vamos a mandarles un médico, porque sé que hay algunos golpeados, y hasta con alguna herida, algunos de ustedes, vamos a darle servicio médico, entonces, después hubo un, preguntó, digo que si alguien tenía preguntas, yo un paso adelante, un compañero de la Escuela Nacional de Economía, donde yo estaba, le dice, mi general, yo sé que usted, tiene dos hijos universitarios, y por eso es usted un humanista, y que empezó a hacer un elogio, y el general le dijo, ya, 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 lo cayó, porque como que no quería, pues, que se hiciera muy público, que él tenía hijos estudiantes, que seguramente estaban metidos en el movimiento, ¿no? Después otro compañero, levantó tímidamente la mano, el general, dígame, general, no nos pudieran dar un cafecito, todo es que no hemos tenido, desde el día, no le dio, efectivamente, no habíamos probado nada, desde el día, no le dio. Bueno, esas cosas chuscas, pues, ocurrieron también en la cárcel, nos llevaron, el general, nos convirtió, cuando nos vieron el cafecito, bueno, en realidad, no estábamos preparados, pues, claro que no, pero, eso es un buque, ¿no? Cuando nos llevaron a las celdas, yo creo que nos llevaron como a las 8, o 9 de la mañana, el 8 y 9, y como a las 12, nos pasaron a dejar unas charolas, nuevas, de esas charolas que tienen varios compartimientos, y al rato llegaron a darnos de comer, por lo cual fue una bendición en medio de toda la desgracia, yo estaba muy preocupado, a mí nos habían preocupado, de habernos calentado, la estructura, porque tratan de sacarle a uno la sopa, yo era activista en la escuela de economía, yo andaba en las asambleas, y pues sí me daba miedo, la verdad, uno se arma de valores, como tiene que vencer el miedo, pero el miedo existe, el miedo está, que no lo haya sentido, porque no se ha hecho de cabales, ¿no? no se ha hecho del miedo, se ha hecho de cabales, de Leraldo, porque hubo un momento en que trataron militares con periodistas, y ellas conocían a este periodista, el reportero de Leraldo, porque era amigo de su hermano, le gritaron, y Soltero García Reyes, que estuvieron en Leraldo, hay algunos libros que recogen el testimonio de él, y él le pidió ahí a los generales que pudieran saludar a los muchachos, y aquí tenemos que salir, se fueron en su casa bastante asustados también, y sin dinero, porque todo el mundo perdió bolsas y demás en el tiroteo, y esa fue mi experiencia el 2 de octubre en Tlatelolco, durante muchos años yo no fallé a una sola de las manifestaciones, incluso cuando estaban prohibidas, pues hacíamos mítimes, relámpago en mercados, en las calles donde se podía, todavía en 69 y en 70, pues recuerden ustedes que disparaban sobre nosotros, y había que andarse muy vivo, y poníamos un compañero en una esquina, otro en otra, y hacíamos el mítimo a media cuadra, y nos avisaban que ya venían por un lado los policías para el otro, lo que uno hace en estos casos. Yo dejé la escuela a principios de los años 70, la verdad es que yo la dejé muy conscientemente, yo no quería ser licenciado. Dicen que todo mexicano es licenciado, yo no quería ser licenciado. Yo no quería ser licenciado porque me veía detrás de un escritorio, repitiendo la historia, la historia de conformismo, de rutina, de permitir que todo siguiera igual. Yo dije, no, no quiero ser eso, a ver a qué me dedico. Afortunadamente pude empezar a escribir profesionalmente desde 69, hacía yo reseñas de libros, trabajitos especiales para un periódico para otro, y ahí me fui encarreglando del periodismo, y me quedó muy claro que yo no quería ser licenciado, dejé la universidad, me dediqué al periodismo, y después de los años 70 fui durante 7 años articulista de las páginas editoriales de Ovaciones. Ovaciones era un periódico deportivo muy popular, de muy altas notas, tiene el récord de la marca del periódico más vendido, el día que pasó el metro, y ahí me dejaban decir algunas cosas, decirla totalmente en un lado. Me dejaban decir, me dábamos muchas vueltas a cada artículo para darle a entender a la gente que no todo el monte era orégano. Y yo creo que hay lectores que sí lo entienden, que algo perciben de lo que uno quiere decir. Uno manda una especie de botella al mar a ver quién la recoge en México. Y efectivamente, hay gente que me leía entonces que me decía que había estado bien mi artículo, que había yo denunciado tal o cual cosa, cuando que la verdad uno lo lee hoy, pues todo era entre líneas, medias tintas, no había manera, en este país no había libertad de expresión, no había partidos políticos dignos de ese nombre, no había un congreso independiente, todo dependía del presidente de la república, absolutamente todo, no se movía la hoja del árbol sin la voluntad del señor presidente. Los periódicos tenían el encabezado principal de todos los días al señor presidente. Hecho un ojo a los periódicos de la época se darán cuenta de lo apapullante, de lo aplastante que era el presidencialismo. Y lógicamente, pues al criminal le había sordado quién le iba a decir que era el asesino, ¿no? Si uno lo escribía, pues no se lo comunicaban, o lo censuraban. El hecho, pues, es que poco a poco, pero fuimos ganando libertades democráticas, el empujón del 68 obligó al siguiente presidente, Luis Echeverría, a abrir algunas llaves, porque la presión social era muy grande. Pero Echeverría es un tramposo, es un viejo tramposo criminal, porque finalmente él estuvo involucrado en la matanza a Tlalocco. Sin embargo, durante el sexenio de Luis Echeverría, se produjo el movimiento de los ejércitos. Hubo movilizaciones de los profesores democráticos. Fue un sexenio que, en medio de todo, pese al presidencialismo aplastante, empezó a manifestarse la conciencia de los mexicanos. La conciencia rebelde. No tener que aceptar todo lo que nos mande para pagar el gobierno. No tenemos por qué aceptarlo. Con la llegada de López Portillo, hubo la reforma política. Empezó a haber partidos ya que no eran precisamente apéndices del gobierno. Se siguieron impulsando algunas causas, ocurrió el sindicalismo universitario en los años 70, que con todos los efectos que ustedes le puedan ver, pero el hecho es que es un sindicalismo que ya no depende del PRI en muchos casos, ya se maneja por su cuenta, en el que hay elecciones libres, cosa que no hablan los sindicales mexicanos, como todavía no hay en muchos de ellos. Pero ya hay muy grandes sectores sindicalizados donde las cosas son diferentes. En 1975 ocurrió el movimiento de los telefonistas, que echó fuera al líder Charlo, el líder impuesto. Les podrá gustar o no el líder que tienen los telefonistas hoy, pero eso ha sido elegido y reelegido muchas veces por sus compañeros. Ese es el asunto. Ahora podemos tener buenos o más los líderes de los sindicatos, pero por lo menos son los líderes elegidos por sus bases. Todas las mañas propias del caso, no lo ignoro, pero antes ni siquiera eso había, ni siquiera eso. Había la voluntad del gobierno de imponer a uno u otro dirigente y se acabó y eso no se discutía. No había ninguna posibilidad de levantar una posición digna de ese nombre. Bueno, y si ustedes observan, también en el periodismo había una revolución a partir de 68. Julio Scherer García llevó la dirección de Excelsior en agosto de 68. Entonces durante el movimiento no pudo tener una actitud democrática, no pudo tener una visión que recogiera la justa rebeldía de los pobres de entonces. Si ustedes den el Excelsior de 68, la cabeza del 2 de octubre es lamentable. En fin, no está reflejada en la prensa mexicana la rebeldía de la sociedad de aquel tiempo. Sin embargo, Scherer a lo largo de 69 y 70 empezó a hacer un periodismo más suelto, empezó a mostrar problemas nacionales con cuidado, porque había que hacerse mucho cuidado, es un manazo de un cuidado de gastar. Y durante el sexenio de Echeverría, creo que esto se comunizó, Excelsior incluso, se convirtió en un ejemplo para otros periódicos que quisieron también hacer un periodismo menos conformista, menos sumiso, y algo se consiguió. Yo recuerdo que a mí me contesté al Universal en 1971 para dirigir una sección cultural, me dijo el director, que ya era el dueño, que es el mismo de hoy, dice, el presidente Echeverría nos ha pedido que le demos oportunidad a los jóvenes para que en los periódicos se refleje la inconformidad, las demandas de los jóvenes. No se reflejaron gran cosa porque el sexenio de Echeverría nos dio un manazo en 1976, acabó con ese experimento avanzadísimo del periodismo. Julio Scherer y 300 periodistas más salieron del sexenio, entre otros, nombres como Octavio Paz, José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, Jorge Valdón Moitia, Carlos Pereira, una gran cantidad de compañeros articulistas de primera línea. Se fundó Proceso y Echeverría no pudo impedir la fundación de Proceso, pese a que lo intentó. En 77 se fundó uno más uno, en que se inicia mi juicio un periodismo muy preferente. Y en fin, empiezan a surgir canales para la respuesta social a esa uniformidad que pretendía el Estado mexicano. En 85, yo acababa de salir de la jornada, habíamos fundado ese periódico. Y en el primer año yo dejé el periódico y yo era el encargado, la dirección encargada del área de lo que llamamos mesa de redacción y talleres. Es el área en la que el periódico se hace, digamos. Todo el trabajo que hacen los reporteros, redactores, la información que llega por las agencias, ahí se concentra, ahí se procesa y se manda talleres ya de material elaborado, las páginas ya diseñadas, los talleres se hacía el resto del trabajo. Yo me encargaba de eso, lo hacía con mucho gusto, pero estaba ya muy cansado también en la ligera jornada. Ligera jornada, que no faltan pleitos también entre los periodistas. Hasta en eso, cuando hicimos maestros. Me tocaron los sismos en 85 cuando estaba yo desempleado. Además, tenía mi entonces esposa con un embarazo de alto riesgo, que nos obligaba a estar en reposo absoluto todo el día. No teníamos ayuda doméstica, entonces yo le daba en la casa, yo lo cocinaba, iba al mercado, no se vea, no se vea, no se vea. Y se vino el movimiento, yo no tenía chamba. Entonces había un editor al que yo le hacía trabajos, o sea, algunas solapas, pequeños trabajos y me dice, oye, ¿por qué no haces un libro sobre el terror? Y yo decía, ¿cómo no? Estoy orgullo de dinero. Sin ser nuestro necesito en 15 días. ¿Cómo? En 15 días. No lo hice en 15 días, me tardé un poco más porque lo terminé el 12 de octubre, porque me traería el decreto de explotación de predios, fue el 11 de octubre. Pero eso me permitió un respiro, me pagó un anticipo y con eso pagué el hospital de mi mujer. Es este libro, Ciudad Quebrada, que recoge pues lo que pasó aquel día del templo, pero otra vez Tlatelolco, Tlatelolco se crea aquel reformatorio, yo creo que no hay cosa más triste que un reformatorio, niños encarcelados. Tlatelolco se da la gran represión contra los carrucarbileros. Tlatelolco ocurre lo del 12 de octubre, que Tlatelolco otra vez está uno de los pocos más sufridos del templo de 85. Ustedes recordarán que durante varios días la población de la Ciudad de México tomó en sus manos el poder, no sé si han reparado en eso, pero la gente dirigía el tránsito, cuidaba el orden, trabajaba en el rescate de los servicios derrumbados, organizaba la solidaridad, la alimentación. Tlatelolco se establecieron comedores ahí en la red del libre, organizados por la gente de manera espontánea. Ese fue un experimento, no sé si yo digo que es nuestra comuna de París. La gente tomó en sus manos el poder, en medio de la peor desgracia que le ha ocurrido a la Ciudad de México. Y lo hizo bastante bien, tanto que el gobierno de este mediocre, de la Madrid, tardó días en reaccionar, pasaba en el hipólogo, yendo ahí desde el 25, no se puede infectar. Y otra vez, Tlatelolco está presente, está presente en mi libro, por supuesto, porque yo no voy a olvidar a Plácido Domingo, coordinando ahí las tareas de rescate, ayuda. Tlatelolco es heroico, es un lugar que insisto, que hay un sino como maligno de que le tocan todas las desgracias, pero también ahí se localiza ese heroísmo, esa disposición para, muy nuestra, para salir adelante en medio de las peores desgracias. Yo lo que traté de hacer con este libro que les van a dar, fue recoger lo que estaba sucediendo. Yo era un periodista sin periódico, me salía a la calle, le dije a mi mujer, te voy a poner el teléfono cerca, si tienes alguna ofensa, me voy a ver una tía que vivía en las cuadras de ahí, yo quiero ir a ver qué pasó. Y me salía a ver qué pasó, y estuve saliendo durante varios días, tomando apuntes, hablando con la gente, le dije, por supuesto, haciendo una lectura muy profesional de los periódicos, ustedes, denme, yo les van a dar cuenta de que en buena medida está armado con información periodística. Y así logré, pues, hacer lo que era mi primer libro. Es muy curioso, el periodismo nos da armas para investigar y para escribir. Pero los periodistas dicen que siempre tenemos una novela guardada en el cajón, una novela inconclusa. Siempre estamos escribiendo porque nunca acabamos ese libro que nos prometimos. Yo creo que cada vez es menos, cada vez son más los periodistas que hacen libros. Y ese fue para mí el primer primero, y como que me demostré que yo también podía hacerlo, si ya me seguí, he vivido buena medida de eso. Creo, pues, que en buena, en una alta proporción le debo mi quehacer como escritor a estas desgracias a las que he hecho referencia. Por el movimiento de 68 me quedé sin empleo y por eso empecé a escribir, después de la matanza. Por el terreno de 85 hice mi primer libro. En fin, pues, le debo a estas desgracias el ser escritor, por lo menos yo debo estar agradecido y debo tratar de reflejar en mi trabajo los esfuerzos de tantos y tantos mexicanos que luchan todos los días por superar esta situación terrible en la que nos tienen sumidos estos gobiernos miserables. Perdón por extenderme tanto, les agradezco mucho su paciencia. La idea es que igual cinco o seis compañeros hagan algunas preguntas, decía Humberto, y que que nos dirá si nos va a contestar una por una, un asunto que va a ser un blog. Entonces, yo sé que hay que ir a hacer una pregunta. ¿Alguien más? Allá, Norma. No, yo tengo otra. Cuatro, cinco, seis, siete. ¿Vale? Entonces, empezamos. Bueno, pues, gracias por compartir. Y, pues, bueno, que bueno, que a última se compromete, yo repito, como el que dijo, que por comprometerte a cinco minutos, es una pregunta que cada año no se puede hablar, no se puede recordar de alguna manera. El acontecimiento que les ocurrió en Catatopla. Yo estaba recordando cuando hablaba de la represión, pues, los presentes ya no nos tocó. Esas, la represión tan fuerte que se vieron cuando el movimiento ministerial empezó a desprenderse de charla y un perro que había sin conflicto y demás, y que venían los maestros de provincia, apoyados por el sector democrático colectivo, por estudiantes y por los estudiantes. Pues, iban y nos decían es que ayer nos golpearon. Un hermano mío de este, que me estudiaba aquí en el centro y decía, ¿qué? A fogos de agua, ¿no? Ya no nos tocó a nosotros, no nos ha tocado vivir así la represión tan de marido, que eran los maestros, ¿no? Y la cantidad de muertos que va a sostener a darnos, por decirlo de alguna manera, por las luchas democráticas y libertarias de nuestro país. Bueno, mi pregunta es, o sea, mi petición es que usted hablaba de que hubo una operación confusa el 2 de octubre, ¿no? Entonces, algo he leído, algo he leído de quién fue el que dio órdenes. La orden, ¿no? Parece que alguien se dio la orden que se fue. ¿Qué general bajo solamente obedección de órdenes del presidente en turno o de quién? Sí. Entonces, háblenos un poco de esa operación confusa. Y recomiéndonos algún libro, algún libro que a usted le parezca que habla del movimiento. Pues muchos, yo creo que hemos leído el del línea con otros, pero es como, pues para recrearnos desde el comienzo. Pero algún otro que usted nos tiene. Bueno, primero que nada, yo celebro que le hayan tocado Policías Buena Onda, porque gracias a eso está usted aquí. Bueno, soldados, soldados, buena onda, porque gracias a eso está usted aquí narrándonos todo esto y transmitiéndonos todas estas experiencias. Yo era muy bebé cuando todo esto estaba sucediendo, pero me parece fundamental que los jóvenes, las generaciones, nuestros hijos ahora, pues no olviden todo eso, porque me parece que, bueno, la pretensión del Estado ha sido precisamente esa, de enterrarlo, ¿no? De dejarlo en el olvido. Y me parece que es un compromiso de todas las personas que somos, que estamos comprometidas con el cambio en la sociedad, pues hacer que esto no se olvide, no que este tipo de situaciones no se olviden. Y yo le quería preguntar, porque bueno, a veces con los chavos, muy chavos, es muy, muy difícil que lean así como que, con tanta ansiedad, un libro específico sobre el 68, pero yo le quiero preguntar qué tan apegada a la realidad está, por ejemplo, la película de Rojo Amanecer. Si sí refleja realmente lo que sucedió en el 68, si sí pudiera ser alguna situación que pudiéramos utilizar para con nuestros hijos, o si realmente está muy alejada de lo que sucedió esa tarde en el platelón. Muy bien. Pues rápidamente, yo creo que algo que nos llama la atención es esta parte del Ejército, ¿no? Porque todos nosotros no tenemos esta idea de que somos los responsables principales por el Ejército. El comentario que haces puede entenderse, puede quitarle culpa el Ejército o son situaciones aisladas. ¿Cómo tendríamos que entender eso? Porque incluso hablando, yo incluso, confieso, tenía la idea de que el Batallón Olimpia, pues era Ejército, ¿no? Así lo vi como... No, respondió a otro mando. Ajá, digo, pero lo ubicamos así como que un todo, ¿no? Una institución. Entonces, esta parte también me gustaría que la utilizaras, porque me llevo esa idea, ¿no? Yo, este, he leído sobre este asunto, por ejemplo, los días y los años, ¿no? En la novela. Entonces, pues bueno, ahí hay algunas cuestiones que a mí me dejaron esa idea del asunto del Ejército fue imposible. Digo, obedeciéndese luego al mando de 10 horas, pero, en general de cuentas, la institución es el tratado de un todo. Entonces, nos viene así, pues tendríamos que meter un poco de eso. Jaime. Antes, yo quiero participar de lo que mencionó la compañera. Este, maestra. Ahorita, le vamos dando para que vayamos, este, dándole forma. Por favor, ahorita le voy a hablar. ¿Hay que mataste, Jaime? Sí, nada más, sería la idea de que los jóvenes de aquel entonces, al parecer, tenían un paradigma o varios paradigmas, actuaban por ideales, y hoy hay jóvenes que no tienen un referente. Esa es una idea que me surge, ¿no? ¿Qué comentario podría tener respecto a los jóvenes de antes y los jóvenes de ahora? Los jóvenes que, por idealismo, por estoicismo, se involucraron en un movimiento. Los jóvenes de hoy, que están siendo, pues, absorbidos, pues, por distintos movimientos, o corrientes, o por la televisión, simple y sencillamente. Y, un poquito, este, la idea de que planteabas, así, un poquito, de manera anecdótica, como que, pues, fueron causas de órdenes las que provocaron el acto de represión. Sería conveniente que se profundizara sobre las causas fundamentales, ¿no? Dado que se puede conseguir el movimiento del 68, que es un movimiento no sectorial únicamente, sino un movimiento social que podría tener trascendencia de alto nivel de transformación social incluso. Y que, bueno, el Estado, como tal, tiene una tarea, preservar el orden establecido, ¿sí? Y que la cuestión de una orden de un mando y del otro, pues, no justifica, este, bueno, justifica la reservación del orden social. Pero podría haber sido, de una manera quizá más, este, sutil. Un comentario también respecto a eso. Bueno, este, primero, igualmente, que todos nos suman agradecimiento y puedan compartir esa experiencia, ¿no? Y nosotros que somos militantes de la Coordinadora Nacional, este, de nuestros poderes de educación, sabemos qué significa estar entre dos pueblos. Sobre todo en los pueblos, ¿no? Juegos cruzados. Tener órdenes de atención y estar a ese tipo de cosas. Yo creo que hay compañeros de diversos estados que nos hemos enfrentado a ese tipo de situaciones, ¿no? Y que, pues, es algo así como que el temor, como usted, la rabia y el coraje de, en ese momento, se mezclan tantas emociones que dice uno, aquí estás por convicción y lo importante es seguir adelante, ¿no? Y, pues, está uno consciente de lo que está uno haciendo, ¿no? Porque la gente que no está consciente, bueno, pues, no permanece. Y yo creo que este objetivo de difundir la estrella es algo que nos va enriqueciendo y nos va permitiendo tener, este, una, yo les digo a mis alumnos una historia contemporánea, algo más cotidiano, porque esa historia no está en los libros, no está, el propio estado no permite que se dé, ¿no? Y, este, entonces, en el, creo que a mí me surge, en la plática, tres inquietudes. Uno, este, ¿qué papel va a jugar los medios de comunicación en este momento del 68? A partir de que se da la masacre, o sea, que le visa en especial el papel de esta empresa, este, que va, que va a dar la información e inclusive difunde totalmente distorsionada la situación, ¿no? Y que mucha gente se queda con esa, esa versión dos. Que otro, otro elemento que, de alguna manera, juega mucho con, con quien tiene el poder que va a ser la iglesia, qué postura va a tener, qué, cuál va a ser la postura de la iglesia en ese movimiento del 68. Y la última, en su participación decía, no había libertad de expresión. Y mi pregunta en este momento, ¿existe realmente hoy la libertad de expresión? Buenas noches. Buenas noches, antes de todo. Pues más que una pregunta quisiera hacerle un agradecimiento a toda la gente que prácticamente la lucha social nos ha cambiado, ¿no? Ya sea por medio de un libro, de un video, de un periódico. Y como dice la compañera, tal vez no la haya una, pues una libertad de expresión. Pero lo poco que se filtra gracias a ustedes, pues es de vital importancia. Ya que fue un personaje que estuvo en la historia, realmente yo ni proyecto era, ¿no? Como podrán ver. Pero bueno, de cierta forma, a mí me pasó un caso curioso. Yo realmente era muy alejado de todo esto. Pero con el movimiento que hubo en Ciudad Universitaria, la desgastante huelga que pasamos ahí, me hizo comprender algo. Realmente no hay necesidad a veces de ser estudiante para que nos caiga el 20 de muchas cosas que suceden. Ese tiempo que yo vivía ahí, que la universidad me acogió, que realmente fue lo que hizo. Yo vivía ahí sin ser estudiante. A mí me interesó, bueno, qué es lo que pasa en este país. Realmente la lucha social me estuvo coqueteando a lo largo de mi vida. Pero prácticamente en ese tiempo yo ya tenía, pues se podría decir que una visión de lo que sucede al país, ¿no? Yo tenía que ir. Yo no me podía quedar con lo de Televisa, con lo de Teleazteca, con Radiofórmula, ¿no? No, yo tenía que ir. Realmente fue, pues, algo complicado comprender eso, comprender lo que le pasa al país. Comprender lo que me pasaba a mí, puesto que yo ya era padre, había casi debutado como padre. Dejé a un lado, pues, muchas cosas. Dejé el empleo, no sé, bastantes cosas. Realmente algo que es esencial es lo que le ha estado sucediendo a este país a lo largo de mi historia. Y bueno, esa lucha en particular a mí me cambió, me quitó la venda. Realmente, este, entendí la situación que se vio. Y bueno, con gente como usted, escribiendo, realmente, desde mi punto de vista, un escritor, un buen escritor, debe de descarar, debe de... Pues debe de alentar a la población, a la gente, a las masas, como lo queramos llamar. Estar apegado a una literatura social, pues, prácticamente, en particular, a mí me ha salvado de muchas cosas, ¿no? Y bueno, me ha salvado desde el momento que no creo en nada de lo que dice la televisión. Realmente no soy pegado a las telenovelas, de nada de esas cosas, de cosas que nada más lo saturan a uno, ¿no? Realmente es un, este, es una oportunidad que me ha dado conocerlo. Realmente, no he leído ninguno de sus libros, pero por el hecho de que usted habla como habla... Ah, claro que me voy a llevar, ¿no? Este, pero bueno, realmente, sinceramente, pues le agradezco a usted, tanto los libros, como ahorita que llegamos, me estaba comentando que usted, bueno, me estaba comentando que usted no hace investigación corta, ¿no? Son tres por tomos, ¿no? Son seis, son doce, no recuerdo dónde los tomos tienen, pero, pues, sinceramente, este, este país necesita gente que sí me despide. Y estar aquí en Belisario, realmente, me ha despertado bastante. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí. Bueno, este, la compañera estaba mencionando hace un rato que, que, pues, gracias a que, pues, en sí que el de esto ha, ya no ha habido soldados, este, pues, usted Humberto está aquí. Bueno, este, yo puedo contrariar esa, esa participación, porque, por ejemplo, el día 15 de, para el 15 de septiembre, este, Calderón, este, mandó, llamó a, a muchos policías, granaderos, soldados, y estuvieron, este, sitiando a varias partes de aquí, del centro histórico, el cual no teníamos, yo como sociedad, no teníamos, este, la libertad de andar en el centro histórico. Y, por, por cualquier situación, para comprar, para, para hacer el paseo, no se me hizo, pues, reprimente en, en esos días, el cual iba a varios, a varios lugares, no me dejaban pasar. Y busqué, y busqué, y busqué, y busqué, y busqué, hasta que encontré, este, pues, el paso, porque yo llevaba mis cosas, y me, me, me expulcaban todo. Este, entonces, yo, y, es que es la manera de pasar, y pasé, fui a comprar, este, varias cosas personales, y entonces, por moneda, no me acuerdo que calle, que atraviesa ahí, con moneda, este, compré varias cosas, el cual, este, después, después regresé, no me dejaban pasar, me iban a recoger mis cosas, me compré unos aceites para cabello, me compré, este, un aceite, y, este, algunas cosas, el cual, ellos, este, no me permitieron pasar, me dijeron que me iban a recoger, porque, este, estaba prohibido pasar, con esas cosas, cuando yo regresara, este, iban a, a entregar. En este momento, yo, de repente, que concreta, su pregunta, para que, bueno, si, bueno, este, yo me sentí, mal, porque, me, me recogieron mis cosas, entonces eso es una forma de represión entonces ahora sí que yo yo viví esa mala experiencia y yo le comento a la compañera para que sepa que si hay momentos que hay represión no hay gracias muchas gracias bueno, empiezo con la operación confusa el 2 de octubre de 68 el ejército estaba para reprimir no estaba para apapacharnos evidentemente los cuerpos policíacos estaban ahí para reprimir el batallón olimpia estaba ahí para reprimir eso está claro pero hay diferencias en la represión mientras que los del batallón olimpia llegaron con la pistola al cinto y se enfundaron en cuanto les dieron la orden el ejército llegó y lo voy a repetir las fuerzas regulares del ejército llegaron cargando con eso que se llama la bayoneta calada la bayoneta el marrazo puesto en la punta de los fusiles cuando eso ocurre no pueden disparar por el peso mismo del marrazo no sé creo que son casi dos kilos y eso impide tener buena puntería no se dispara cuando esté el marrazo puesto en la punta de los fusiles eso me indica que llegaron a reprimirnos pero no a asesinarnos los que iban de verde los que iban de uniformados ahora cuando se desató la balacera que la desataron los del batallón olimpia yo vi a muchos soldados también tan espantados como nosotros pero ellos con un arco en la mano que quitaron el marrazo de la punta del fusil y dispararon sobre compañeros porque era parte de su espanto no sabían que pasaba nosotros tampoco y ellos están adiestrados para disparar para matar yo vi como dispararon sobre compañeros que corrían les pegaron vi también a un grupo de soldados enloquecidos de arriba yo no sé si de los helicópteros o de alguna ventana llegaban balas de metralladora levantaban unos chorritos en el espejo de agua que está atrás de la iglesia entre el edificio chinguagua y la iglesia y esos soldados tan espantados como nosotros disparaban sobre los chorros de agua quiero decir una vez que se desató la balacera ya no necesitaba salvo y los soldados que llegaron reprimiéndolos a curatazos de otra manera dispararon pero no dispararon sobre nosotros ni todos dispararon sobre nosotros hubo algunos que dispararon sobre los que corrían otros desesperados que se pusieron más violentos pero en general la reacción que yo vi de los soldados que tenía cerca a la hora de que se intensificó la balacera fue la de gritarnos que nos tiráramos al suelo empujar ellos mismos a mucha gente para que se tirara al suelo y después cuando ya estábamos en el suelo de impedirnos que alguien se levantara y corriera porque era ponerse más en peligro esa es mi experiencia y la he comprobado con varios compañeros que son testigos del asunto no quiero decir nunca lo dije ni lo diré que el ejército o los cuerpos policíacos no sean para reprimir están hechos para reprimir para guardar este orden injusto este orden que tenemos para eso están hechos en todos los estados están hechos para guardar el orden en China y en la Unión Soviética y en Cuba y en todos lados eso fue lo que pasó y digo que fue una operación confusa porque hubo por lo menos dos líneas de mando la línea a la que obedecían los que iban uniformados los que iban de verde y la línea a la que obedecían los del Estado Mayor y yo no sé si había alguna línea que abarcara a los cuerpos policíacos granaderos carabineros etcétera lamentada porque fue un verdadero desorden también entre ellos ¿quién fue el que planeó su operación? fue Luis Echeverría todo el mundo lo sabe Luis Echeverría mandó a emplazar cámaras el día anterior en varios puntos estratégicos de la plaza y eso está ilustrado por un reportaje que volvió en este proceso hace varios años Luis Echeverría sabía lo que iba a pasar él es el no el principal asesino porque el principal se llama Gustavo de Azobás pero Echeverría es tan criminal en el ejército hubo también algunos algunas discrepancias entre ciertos generales por lo que ocurrió porque lo lógico es que una operación donde interviene el ejército el mando lo tiene el ejército aunque hay otras corporaciones el mando lo tiene la defensa no lo tuvo en esa ocasión pero si yo estoy interno de acuerdo los cuerpos represivos están para reprimir para eso fueron creados están para mantener este orden de locos sobre lo del libro del 68 hay un librito pequeñito para los que no tengan mucho tiempo para la lectura de Patrugnacio Taibo II se llama 68 creo 68 se llama así nomás 68 eso es para los que quieran tener una visión para los que quieran profundizar más en el día a día en los documentos en todo esto les recomiendo el movimiento estudiantil de México de Ramón Ramírez Gómez eso se consigue en librerías de viejos estudiantil de México y le puso de México porque en 68 hubo movimientos estudiantiles en 23 países Ramón Ramírez Gómez es el libro más completo más amplio más documentado menos de interpretación es un libro muy muy riguroso muy académico sobre la película Rojo Amanecer yo creo que es una gran película es una gran película pero si ustedes recuerdan Rojo Amanecer está filmada dentro de un departamento lógicamente lo que está ocurriendo dentro del departamento es como el reflejo de lo que ocurre afuera y bueno y el final represivo dentro de los baruras golpeando destrozando cosas se ilustra muy bien la violencia de ese día es como una metáfora de lo que ocurrió en la plaza no se podía reproducir el límite de miles y miles de personas la matanza eso solo teniendo ayuda del Estado es muy caro hacer eso pero lo hicieron lo hicieron muy bien la película así refleja el clima de violencia sobre todo yo dije hace rato que después de la matanza de Tlatelolco los que quedaron como culpables fueron las víctimas las víctimas de la matanza los estudiantes son los que fueron a la cárcel los profesores no fueron los matones no fue Echeverría no fue Día Soldado no fueron los jefes digitales o policíacos fueron estudiantes y profesores y uno que otro civil que andaba por ahí y la versión que la prensa de la época la televisión y la radio que hicieron la radio no fue culpable entonces la televisión y los medios escritos que hicieron durante 30 años 30 años hay que decirlo guardaron esa versión como la versión oficial hubo una matanza y se fueron a la cárcel los profesores y los estudiantes revoltosos en 1998 como consecuencia también de la acumulación del movimiento social de las presiones de las peleas que hemos dado en 1998 por primera vez se aceptó que la versión era absolutamente al revés las víctimas habían ido a la cárcel los verdaderos asesinos estaban libres libres e impunes que es lo peor no hay un solo asesino del 68 que haya purgado condena por aquel crimen masivo ni uno solo de los asesinos ni uno solo Echeverría fue que estuvo bajo detención domiciliaria y ya se le levantó un juez ni uno solo de los asesinos fue detenido fue molestado fue condenado ese es México y por eso hay que seguir peleando pero el hecho es que en 68 se les cayó la versión se les cayó la legitimidad se acabó no había los estudiantes y los profesores fueron las víctimas no los victimarios no estábamos armados éramos una multitud inerme contra la que dispararon si se equivocaron los altos mandos es asunto de ellos las víctimas las pusimos nosotros hay cifras desde 500 muertos creo que Oriano Padachi ahora que digo 500 muertos en la estela de la Tlatero creo que hay 23 nombres 23 nombres 23 era la lista oficial después se ha ido ampliando ahí me llegó todavía en 98 una carta de una persona que me comunicaba que habían matado a uno de sus parientes y ellos habían tenido un saludo de México y no quisieron de ninguna manera moverle al asunto porque tenían mucho miedo eso va a ser muy difícil esa es de las cosas que no se van a saber eso es como el tren cargado de cadáveres de 100 años de soledad y generalmente las matanzas de esta magnitud nunca se sabe cuáles son las víctimas pero si es muy curioso que los medios de comunicación hayan tardado 30 años en dar otra versión de los hechos fue en 98 cuando Televisa la maligna Televisa dedicó 5 programas lo recuerdo muy bien un diario a dar la versión de los hechos lo que verdaderamente pasó eran 5 programas bastante muy aproximados a la verdad que eran bastante buenos pero tuvieron que pasar 30 años para eso esto es una cosa de verdad que no tiene nombre que clase de prensa tenemos claro en algunos medios escritos ya se empezaba a hablar de otra manera no tanto en el exencio de Scherer eso no ocurrió pero si en proceso si en uno más uno por supuesto en la jornada después en otros periódicos y hay que decir también que a lo largo de esos 30 años tuvimos un proceso en el que la prensa mexicana el periodismo mexicano voy a decirlo así fue ganando espacios fue ganando espacios fue ganando lugares donde se podían decir cosas diferentes cosas adversas al gobierno y ya sé tengo muy claro que no existen las libertades absolutas las libertades siempre son relativas y se confirman todos los días todos los días hay que pelear porque esa libertad no nos la recorten o no nos la quiten yo como periodista lo tengo muy claro y lo peor que podemos hacer cuando tenemos una libertad es no emplearla yo voy hasta donde se puede siempre fui hasta donde se podía antes y ahora con más ganas hoy podemos criticar abiertamente al presidente de la república y no pasa nada yo puedo decir que el ridículo este de los 35 detenidos en Michoacán lo tiene a ver como principal responsable siempre que Dios la orden y todo el estar defendiendo el asunto dice que son los jueces que se equivocaron los dejaron salir de tal hoy podemos criticar al presidente antes no antes nada más no se podía si yo escribía un artículo adverso al presidente no me lo publicaba en mi periódico nada más no me lo publicaba eso estaba muy claro era una de las reglas no escritas y había que entrarle o comer de otro oficio por el terrorismo los jóvenes de 68 y los de hoy en 68 éramos pequeños núcleos antes del movimiento pequeños núcleos que estudiábamos marxismo algunos otros militaban en la cultura comunista otros en los grupos espartaquistas maoístas guerraristas pero éramos lupúsculos 4 o 5 cuando eran 10 ya era multitud éramos pequeños de grandes conductos de gente politizada que estábamos ahí en la pelea y que estábamos en la escuela de economía que era yo creo que por mucho la más politizada de todas las escuelas digo de todas las escuelas de educación superior del país donde había un buen número de cuadros de compañeros experimentados bien preparados éramos unos cuantos finalmente de esa escuela y también teníamos la idea de que en ese tiempo no se entraba la palabra pero teníamos la idea de que la mayoría de nuestros contemporáneos eran ninis pero no porque no trabajaban ni estudiaban sino que no cachaban ni pichaban eran indiferentes a todo pero en los años 60 también se produjo un movimiento una una cremulación de fuerzas si ustedes recuerdan en 1965 se produjo el movimiento médico en realidad en 1964 lo aplastaron de una manera siniestra vulgar recuerden ustedes que los trabajadores de limpio y transportes fueron llevados fueron acarreados para lanzar tomates podridos contra los médicos y las enfermeras que desfilaban todos del lado una de las grandes eminencias de la medicina mexicana el doctor José Uri Llegas hermano de Don Daniel el historiador fue despedido de su empleo una eminencia médica una de las grandes figuras científicas de México corrieron a una gran cantidad de doctores muy prestigiados y acabaron imponiendo las condiciones que quisieron aunque después se dieron porque siempre ocurre así primero golpean y luego se ven un poco para estructurar en 1966 en 65 hubo un movimiento en la universidad de Morelia hubo movimientos en la universidad de Sinaloa en la de Sonora en la de Tabasco y en 66 hubo un movimiento en la universidad nacional donde todas las escuelas nos fuimos a la huelga con signos que parecían muy tontas en muchos casos yo recuerdo yo recuerdo que el tiempo petitorio de la prepa donde yo estaba era que hubiera jabón en los baños pero había un clima social algo nos decía que las cosas no estaban bien y a la hora de poner por escrito las demandas pues uno hace lo que buenamente puede y después acabamos pidiendo la libertad a los presos políticos solo dos años después en 66 logramos el pase automático que todavía hoy es objeto de críticas muy duras pero nosotros partimos de un principio si los estudiantes de la escuela nacional preparatoria entonces no existían otros bachilleratos si tuvieron que hacer un examen para ingresar a la universidad nacional porque la universidad que ya les dio calificaciones aprobatorias les pone otro examen para ingresar en el ciclo profesional no es no es una cosa coherente y el rector Barro Sierra que ese es un hombre que estaba a la altura de su tiempo entendió muy bien el argumento lo entendió perfectamente y ganamos el pase automático que era la demanda más sentida para los estudiantes de bachillerato entonces y por qué fuimos los estudiantes los que dimos la pelea en 68 y no los obreros los obreros habían sido aplastados a fines de los años 50 desde fines de los años 40 una tras otra todas las huelgas los movimientos obreros habían sido aplastados aplastados con la fuerza pública no solo la policía con el ejército recuerden ustedes que cuando el movimiento ferrocarrilero fueron 15 mil 15 mil ferrocarrileros fueron detenidos 15 mil se dice pronto ¿no? pero no hay cárceles para meter 15 mil no había nos metieron en todos lados y luego nos fueron montando y quedaban unos cuantos en 59 cuando en marzo en 59 que aplastaron los malditos de los carreros ya estaba en la cárcel un buen número de profesores que habían sido 58 y petroleros pero todas las huelgas habían sido aplastadas entonces pedirle a la clase obrera que se levantara creo que era no entender como operan las fuerzas sociales y que debo decir que en los mítines que hacíamos afuera en la refinería de Escapotzalco en 68 diario era la corretiza la corretiza o el enfrentamiento nosotros llevábamos una buena dosis una buena razón de piedras para resistir un poco pero pues que podíamos resistir entonces llegaban los soldados por un lado y los soldados por el otro y a correr y a correr para donde si nos habían cerrado la calle y la gente abría sus casas porque eran familias de ferrocarrileros de petroleros que habían alrededor de la refinería la gente abría sus casas nos metían casi a jalones cerraban y no le abrían a nadie esas familias nos protegieron y hubo un comité de lucha petroleros por cierto Gerardo de la Torre un escritor compañero de mi generación era obrero petrolero en aquel tiempo la clase obrera no estaba en condiciones de levantamiento de control absoluto como nunca el control del charlerismo llegó a su clima cuando incluso había una una corriente una corriente disidente dentro de los petroleros la que encabezaba la quina porque reyes errores había tratado de destronar y le había impuesto otro líder la quina incluso fue llamado porque todos los líderes charros tenían que entrarle fue un control absoluto por eso fuimos los estudiantes los actores del movimiento de 68 los protagonistas sobre la iglesia yo creo que como en toda gran organización social en la iglesia también hay diferencias todos son iguales dicen no es lo mismo el padre Miguel Concha que el cavernal de Guadalajara el padre Miguel Concha que está siempre con los movimientos sociales y hay muchos más pues lo pongo a él de ejemplo porque es muy conocido de todos en la jornada pero hay muchos y en 68 también lo sabía y en la en el en el centro universitario que estaba enfrente de la ciudad universitaria de Dominicos los sacerdotes apoyaban el movimiento estudiantil sin rodeos sin sin ocultarlo y ahí hubo conferencias reuniones ahí se imprimían volantes entonces en toda la iglesia también hay diferencias de clase entonces creo que no podemos condenarla en bloque insisto quizá todos son iguales de Sotana pero hay algunos más iguales que otros gracias aplausos 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 el mejor es pasado con una presentación de esta revista y a propósito de Roberto León Santander está un poema que dice el lobo mató al cordero y hoy sus hijos comen pan para vivir es necesario comer los hijos del lobo tienen derecho a comer a una costa de la vida que hizo luego entonces los hijos del cordero tienen derecho a comer para vivir para 1971 en memoria de un 2 de octubre toma en sus manos la muerte y la desea con fervor y coraje en mis brazos tengo su cuerpo tan frío que hiela mis manos mi hermano ha muerto lo mataron los soldados quiero gritar y no puedo siento asfixiarme en mi agonía justicia clamo al infierno muerte al que cebó su vida y recordarles que mañana a las 2 de la tarde estamos citados en la plaza de las tres culturas y particularmente en la novena estaremos ahí donde hay un letero que dice centro cultural eje central y Ricardo Flores Magón están todos convocados recordarles que el próximo viernes tenemos una conferencia homenaje la integridad ética del che estará Alberto Híjar que también vamos a invitar a que nos venga a hablar de arte porque es la expresión y estará el dueto revolución por Alcándalo Jaime su compañera estarán en este homenaje el próximo viernes eso lo vamos a hacer en el auditorio 15 de mayo porque Ismael está preparando también unos periódicos murales entonces para que corran la voz y bueno pues no dejarles de mencionar que acudan a la feria del libro alternativa para leer en libertad que estará en la Alameda Central del 6 al 10 de octubre por ahí andan algunos programas y Humberto estará el viernes 8 de octubre charlando Humberto Musacchio Jorge Meléndez Gerardo de la Torre Víctor Roura y voy a presentar mi libro de Granados Chapa este de acá este de acá este de acá este de aquí primero entonces pues hay una serie de actividades miren nada más en la inauguración está un espectáculo del Circo Ataide y están más de 80 escritores 300 sellos editoriales talleres conferencias vamos a colaborar ahí con dos talleres en uno el día sábado a las 11 estará la compañera Hortensia Carrasco Santos que es una poeta va a dar un taller de cuentos y el domingo este 10 la maestra Silvia Villa que está por acá dará un taller sobre puestroplexia va a ser un poquito nuestra contribución como sección 9 a esta gran feria que sabemos que van a haber ahí miles de libros pues a disposición eventos y demás entonces compañeros nada más recordarles que como sección 9 el día 5 tenemos una asamblea esperamos ya coordinarnos más con los compañeros de las secciones 10 11 y 36 finalmente todos somos trabajadores de la educación aquí en el área metropolitana el 6 tenemos asamblea seccional para quienes sean representantes de escuela acá los esperamos y el 7 hay una asamblea de solicitantes de becas estamos peleando becas para hijos de maestros y bueno para eso serían los anuncios por supuesto agradecerle a la brigada que va a hacer ahí una invitación también mañana en la plaza de las tres costuras tenemos cienis de libros se va a presentar con una tecnología que acabamos de reeditar que es la que mencionaba Humberto donde vienen algunas crónicas incluido Humberto Musacchio viene algo del 68 de Paco Ignacio Taibo y vienen otros autores viene algo de Monsiváis y demás y lo vamos a obsequiar ahí creo que es en la plaza de la mañana ahí en la plaza de las tres culturas en la plaza de libros bueno compañeros la nigua está en 20 pesos ahí con la compañera Marta el libro agradecemos mucho a la brigada de los techios aprovechemos que saca Humberto y maestra Agustín si es muy breve por favor si nada más una curiosidad el señor Humberto que parece que fue habitante de estos rumbos si me pudiera aclarar nada más la calle de Santa María de la Regonda su nombre responde a que ya estaba la casa de la Regonda no sabe no porque ahí está la iglesia de Santa María de la Regonda así se llama en la colonia esa iglesia pero no tiene que ver con la casa de la Regonda de la Regonda que estaba al norte de Noralco de Noralco ¿te muevo la silla? ¿manda? sí, claro agradecido antes de que se retire el pie queremos hacer la entrega a nombre del movimiento democrático con reconocimiento significativo sobre todo simbólico a Humberto Hermosaquio que dice la sección 9 democrática otorga el presente reconocimiento a Humberto Hermosaquio por su entusiasmante participación como ponente en la conferencia testimonio del 68 en el marco del segundo ciclo de conferencias reconstruir la historia de la vida y la lucha de los movimientos armados de la violencia de la violencia de la violencia el primero de octubre de los 10 en la sala primero de julio de la sección 9 de la edición domínguez 32 primer piso por un acero muchísimas gracias es la libertad es como la vida solo la merece y sabe contestarla todos los días y le recordamos que estos libros son de cooperación voluntaria es para y le recordamos de la violencia Gracias por ver el video.